Mientras os voy a recordar que tenemos ese código premium para que os hagáis Un poco de Freedom quizá, ¿no? Antes o después Sí, yo creo que siempre se puede poner Un poco de Freedom, venga y de mientras voy poniendo la partidita Freedom, Freedom, Freedom Pero es Freedom No estamos en directo ya, ¿vale? Me lo has hecho, entonces